señoras y señores falta un día para el día de la mujer algo que no le debemos de regalar a alguna mujer problemas pero la felicidad viene también de los problemas no no todos vi todo chido top topa el copay la mujer es la mujer tú vienes de una mujer pues sí pero debe de haber problemas para que para que salga el arco iris yo ya pagué yo ya pagué mis facturas ya pura pura vida oye si es cierto si es cierto no 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 señoras y señores ahí está previo al día de la mujer anasho lista para la marcha